Hablamos de casos, ¿no? Pero detrás de cada caso hay un nene, una nena, una familia que por estas horas intenta entender qué es lo que pasó. Y es el caso de Noelia, que es la mamá de Julieta. Ella fue llevada al médico, pero lamentablemente después de varias idas a hospitales, que ahora nos va a contar, Julieta con siete años murió. Hola, Noelia, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, le quería comentar el caso de Julieta. Fue en el mes de agosto, ya los primeros días del mes, para ser exactos, 10 de agosto, la llevamos a la clínica donde nos atendemos nosotros por guardia. La atiende a la médica. Le comento que mi nena estaba con dolor de garganta. En ese momento la médica de guardia me mandó a hacerle un hisopado por laboratorio. Fuimos, esperamos media hora para ver el resultado. El resultado dio positivo. En ese momento vuelvo de vuelta a lo que es el consultorio para mostrarle los resultados del hisopado. Y bueno, ahí la doctora me manda para darle penicilina durante 10 días, cada 12 horas a mi bebé. Sí. Bueno, le di los 10 días, la penicilina. A todo eso ella evolucionó perfectamente. Después, en la semana esta que transcurrió, digamos, del 20, ya te digo, para el 29, que la volvemos a llevar a Juli por guardia, pero era porque ella se levantó mal y me dijo que le dolía el estómago. Bueno, la llevamos. Viernes 31 era. La llevamos y la atiende una también doctora de guardia. Le revisa su pancita. Me dice, no, mamá, la nena tiene gastroenteritis. Le comenté que la nena estaba con vómitos a la mañana. Me dijo que era normal por la gastroenteritis que ella tenía, que si no quería comer, que yo no la obliga a comer. Que sí le insista y le ofrezca si quería tomar líquidos, agua, pero que no la obliga a comer. Esa noche volvimos con mi marido de guardia. Vinimos con Julieta. Le dimos un baño para bajar la temperatura porque su temperatura era de 39 a 40 grados. Lo único que me dijo es darle ibuprofeno. Le revisó la garganta a mi nena. Me dijo que tenía la garganta roja, que posiblemente era por los vómitos que ella tenía. Ni siquiera la doctora me hizo, me mandó nuevamente a hacer un hisopado como para ver en ese momento si era por esta bacteria. Que yo me enteré en el momento que ya Julieta fallece a los tres días por el cultivo que le estuvieron haciendo acá en el hospital del Casacuna.